¿Cómo están muchachos? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día nos vinimos con el profe a Lima, Perú, a comer, disfrutar, carretear una que otra cosita y sobre todo a sacar alguna idea material, video para YouTube y por supuesto sacar alguna idea futura para cocinar en el canal. Así que muchachos, los invito a que nos acompañen. Vamos a comer comida Nikkei, vamos a pasar por comida tradicional peruana, vamos a disfrutar y vamos a hacer varias cositas simpáticas acá en Lima. Así que acompáñennos, que viene tremendo vlog, tremendo comilona que nos vamos a mandar con este hombre. Y nada, a seguirnos nomás y vamos a comer y a cocinar. Bueno Bester. Bueno profe, quedamos aquí en Lima almorzando y nos venimos al Panchita, Sazón Criollo, cocina clásica, clásica peruana, estuvimos revisando, investigando y si quieres comer tradicional, me dijeron que acá era la opción, así que nos vinimos y vamos a comer lo más tradicional posible lo que veíamos también nosotros en Chile. Es que yo creo que unos huevitos saltados, un par de cositas por el estilo, ¿no profe? Oiga Mister, ¿y si empezamos con unos sour, güey? Yo creo que corresponde. ¿Nos han dicho los sour acaso en otra cosa o no? ¿Nos han dicho? O vayas los probablos. ¿Y unos sour en la cervecita? ¿Qué tal si tuvimos unas entraditas primero, mixto? Sí, obvio. Vámonos con unas entraditas. Un cevichito clásico. Sí, sí, sí. ¿Esos tequeños podrían ser una mixta? Ya, vámonos con los tequeños también. ¿Sí? Cevichi y tequeños. ¿Cevichi y tequeños? Para empezar, sour y cervecita. ¿Le parece? Espectacular, Mister. Ah, impecable. Vamos con todos. Vamos a disfrutar de este evento hermoso. Bueno, llegaron los piquitos sour, la cerveza. Mister, ¿salucito? Como digo, salucito. Muchachos, salud. ¿Cómo se llama? Salud. ¿Cómo se llama? Salud. ¿Cómo se llama? Salud. ¿Cómo debe ser? ¿Por eso te pedimos el chico, güey? Ahora que es el catedral, güey, nos respondemos. Está bueno. ¿Explicamos los fondos, Mister? Vamos con los fondos. Oye, yo creo que sí o sí tiene que ir el lomito saltado, ¿no? El lomito saltado sí o sí tiene que ir. Eso es lo que usamos conmigo, ¿no? Sí, mínimo. ¿Sí o sí? Un tacu-tacu. Un tacu-tacu escabechado. Ese me tinta. Ese se ve bueno porque mira, tacu-tacu de frijoles negros con chuletas de chancho a la milanesa, plátano y huevo. Maravilloso. ¿Vamos con esa? Vamos con esa, amigo. Así que seguimos rotando. Estoy viendo nuestros platitos de fondo. Que lleguen nuestros aperitivos. Y seguimos vosotros. Salud. Salud, muchachos. Llegaron los pequeños, Mister. Vamos a probar esta cosita. Que son de ají de gallina. Y, permiso, con una salsita picantita, ¿no? Como debe ser. Mmm. Bueno. A ver, escucha. Tú le has dicho eso. Qué cosa más buena. Póndeme acá, profesor. Pruebe. Ya, profesor. Pruebe su pequeñito. Mándale salsita. Está rico el quichito. No está picante. Está ese producto. Como cruje, ¿eh? Cosa más buena. Mmm. La fritanga perfecta. Sí. No está aceitoso. Súper crujiente. ¿Cómo debe ser? Calentito. El relleno perfecto. Picor justo, ¿no? No. Picor justo. Oye, algo que quería decir. Y me sorprende un montón. Es la atención acá en Lima, ¿no? Puta, que te atienden súper bien. Te hace sentir cómodo. La mesa estaba un poquito coja. Llegó al tiro con una cosita para mejorarla, ¿no? Puta, están súper preocupados de que estés bien y confortable. Eso. Una buena calidad de atención. Eso se agradece mucho. Y en todos los lugares en los que hemos ido, ¿no? Se agradece un montón. Acapiulazo. Se sacó el sombrero con eso, ¿no? Seguir reputando nomás, profe. Ándale, estoy inmune al picante. Con ganas, con ganas. Estupendo. Oiga, profe, las salsitas que trajeron, ¿eh? Dijeron que esta picante va a morir. Esa va a ser de rocoto. Me van a enchilar otra vez. Esto es bueno. Ya lo conozco. Esto es inmune al picante, ¿no, caballero? Vamos a ver. Sí. Ya soporto, ¿eh? Ya ha pasado por tantas hueás con el Oscar. Después de ese pollo ultra picante. No, esta hueá de niño, de niño. No, no hay problema. Vayan sin miedo. No, no, no. Ya yo voy a probar mi salsita, ¿no? Déjame probar esta. Mucho más cremosa. En base a queso, ¿se nota? Y la última. Toda es buenísima, güey. Ya, me toca a mí probar cosas, ¿eh? Mister, llegó el cevichito. Llegó el cevichito, cosa más buena. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Una máquina. La verdad, buen. Maravilloso la tensú. Vamos a probar esta cosita. A ver, a ver. Aquí siempre fresquito, por favor, el pecado. Un maízito. ¡Ah! Pero no eres caliente. Ahí sí. Está rico. Pichito, ¿no? Es lo más importante. Muy, muy bueno. Totalmente recomendado, Mester. Así es. ¿Pile pico algo? ¿Qué pasó? Un rocotito. ¡Ajá! Ya. No, vamos a chilarlo. No, no, nos pasó un rocotito ahí, por ahí. Perfecto. No, no, no. 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 Pero, Mester, yo pensé que en la entradita ya estaba matando. Qué muy bueno eso que llegó, eh. Mira esto. Arrocito blanco, papitas fritas, carne, su buen juguito, verdurita, cebolla, morada. Hermoso. Algunos pastizales. Y su platito, Mester, a ver. A ver si está chiquitito. Está pequeñito, ¿no? Jajajaja. Esa es como una milanesa de chanchu. Esa es chuleta de cerdo, huevito de inglesa. Estos son esos... Ahí tenéis yuca, creo. Yuca. Sí. Oiga, eh... Estás jugando, ¿no? Estás jugando, ¿no? Estás jugando. A ver. Vamos a ponerlo por aquí cerquita para que se vea. Como factor de... Para que la gente entienda. Cuando los chicos acá en Perú dicen lomo, de verdad es el filete. Mira. Muy buen puntito. Sí, es maravilloso. Vamos a agarrar una papita. Con su salsita. Un pimento. Y una cebolla. Nada que decirte. Mira. Estupendo. Estupendo. Usted que algo sabe de carne, huevito. Está en su punto, ¿no? Ya yo... Es calidad de carne extraordinaria. Súper blandita. Súper jugosa. Nada. Nada que decir. Nada top. Algo que quiero aclarar, ¿eh? Porque no es que César Blue o algún guantesca andan con el tema. Aquí no nos ha pagado nadie, huevon. Vamos a pagar nuestra cuenta. Porque en realidad pareciera que estamos haciendo una promo con lo que estamos hablando, bro. No, pero nada se paga. O sea... Nada es pagado. Es 100% lo que en verdad estamos pensando. Porque si todo está bueno, hay que decirlo, ¿no? Siempre. A ver. Vamos, que yo quiero ver tu carita blando. ¡Ja, ja, 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 ja! La felicidad es super sana, mire. Mira, mira, mira. Mira este fitito, huevon. Usted sabe que yo tengo un problema con los fitos, ¿eh? Lo tenemos todos que darme. No se preocupe. Usted va a entrar llorando que te diga acidez. Como el mero de ayer, huevon. Nada, nada. El mero, huevon, me cayó como bomba. Pero el de ayer. Es que era como 3 kilos de mero, huevon. Este es el famoso Taku Taku. Vamos a disfrutar. Cocina en birro. Nada que decir. Hay que ser honestos, huevon. Está todo muy bueno, muy rico. Yo le voy a robar un pedacito de carne y algo de chupato, profe. Le doy un invito acá también a probar. Y nada, huevon. Vamos a seguir gozando esta huevon. Chicos, le quité el pato al profe porque dije, no me voy. Sin probar un buen lamito saltado, huevon. Con todas las de la leche y que vengo acá. Oye, qué punto, qué textura tenemos la carne, huevon. Perfecto. Oye, huevon, está muy rico. Está muy bien asesonado, huevon. Me acabó. Está buenísimo, no, Mister? Buenísimo. Nada que hacer. Cagaste, huevon, huevon. Como nomás, Mister, no se preocupe. Alimente, se alimente. Ya se robó un tremendo plato igual. Vamos a probar, vamos a probar. Y bueno, chicos. Eso fue el panchitas. Fue un tremendo restaurante. Comimos como reyes, ¿no, profe? Espectacular. Muy bueno. De hecho, nos fuimos capaces de terminarnos los platos. ¿Dónde va a ser honesto? No, que es lo que iba a caer en secreto. Ay, que lo que va a caer. Corra, corra, corra. No, no, no. En serio. Muy rica la comida. Muy rica la forma de cocinar. De hecho, el tacu-tacu, hermoso. El lobo soltado. Todo, todo, todo. Las entradas, los tequeños, el ceviche, también fenomenal. Y la tensión, nada que decir, bueno, lo venimos echando hace rato. Pero como atienden los chicos acá, este verdona maravilla que debemos aprender muchos. Así que nada, vamos a ver dónde nos tomamos un bajativito por ahí. Sí, porque esto hay que bajarlo, ¿ah? Sí, hay que bajarlo de alguna forma. Caminar y bajarlo. Así que chicos, nos vemos. Oiga, profe. ¿Al Majestic? No, vamos a comer, huevon. ¿Al Casino, huevon? No, 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 son peligrosísimas. No, 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 no. Sigamos aquí caminando. Ay, salchichas de todos lados, huevon, huevon. Bien, Lima, Miraflores, Larcomar. Bien, guía turístico. Qué, qué, qué mejor guía, huevon. Manda Agüita nomás, viste, como Corrafonte. Sí, sí, caballeros, caballeros. Miren, ahí está la costa. Lo que sería el centro comercial ahí abajo. Profe. ¿Y ahora? ¿Qué tal? ¿A seguir, a seguir? Vamos a comer. Vamos a comer algo. Vamos a restaurar, que nos recomendaron muchísimo. Lo sigo, lo sigo. Miren muchachos, y empezamos a probar esta hermosa gastronomía. Qué cosa más buena. Mirá, una caucita con rocoto. ¿Cómo está eso, profe? Picantito, huevon. Tiene picantito, huevon. Tiene picantito, huevon. Tiene picantito, huevon. No es mi culpa, huevon. Vamos a probar este cevichito. Miren, apanadito. Y ahí hay que probar, un poquito picante. Ah, sí. Ahí, pasando de ciertos locales, caminando por Lima. Mira tu local, huevon. Mira, mi local, huevon. Mis cañas y los soteros, huevon. Vamos. Los cañitos. Se hace. Mira, el sector de aquí, Merosflores, lleno de bares. Estamos caminando por la mitad de Lima. ¿Cómo estás, profesor? Aquí, esperando a que llegue la comidita. Ya comidita en viento. No van a ser, hace hambre, se va a ir de tarde. No, ya se pula todo, ¿no? Ya se pula todo. Vamos a ver, pero ¿cómo rellego acá? Otra vez, para varias veces. Oiga, profesor, que se ve linda esta cosa. Y un pulpito con papas. Salsa anti-cuchera, ¿no? Salsa anti-cuchera. ¿Quieres probarlo? Se ve la camarita para acá. Es maravilloso, ¿no? Hola, profesor. Tiremos esto. Lo vamos a sacar cubierto. Lo vamos a probar. Maravilla. Vamos a tener más, mister. Está buena nomás de morra. Mira qué lindo pulpito, papitas, salsa anti-cuchera. Tiene ese clásico maíz grande de acá, del Perú. Y ahí es frutana. Vamos a tener más. Mmm. Bueno. ¿Rico? Sí. Bien, bien bueno. Sazonadito, rico. Maravilloso. Hay que probar el pulpito de la parrilla, ¿eh? Sí, siempre. Ya. Te toca. Mira, un espagueti verde con lomo apanado. Maravilloso. Vamos a ver, que tal es como una especie de escalopita, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Parecido a lo que me comí yo ayer. Funciona. La carne está un poquito firmona, ¿eh? Me quedo más con las cosas de maraca. ¿O no? El pideito. El pideito. Está bueno. Muy bien. Es uno de mis platos favoritos de los que hemos probado. ¿Y usted? A ver. Yo tengo... Espagueti con fruto di mare. Vamos a ver cómo está esta bestia. Se ve bueno. Se ve bueno. Se ve cremosito, güey. Tiene que ser grasita, güey. Pate para acá. Tiene opciones. Calamacito. Tiene que ser recoto picadito. Camarones. Bien bueno. ¿Está bueno? Sí. Pero... Tampoco es lo que más me ha gustado. Lo que hemos probado. Ya. Cumple. Cumple. El espagueti. Funciona. La salsa rica. Bien riñadita. Así que bien. No todo va a poder ser chardina. No, no. Te viste. Gracias, profe. Vamos por Dios, profe. ¿Para dónde me llevas? ¿Para dónde me llevas? Puros bares por acá, po' güey. A ver nomás. Bar. Bar. Hay otra vez más bares. Bar. Bar. Muchachos. Miren. Llegando aquí. Profes. Qué exótica la entrada. Te lo traes nada, ¿eh? Porque cachemos, ¿eh? Aquí estamos. ¿Cómo se llama? Tomo Cocina Niquel. Vamos a probar... Algo. Algo. Que viene muy bravo, me dijeron. Así que... Tengo aquí un sashimi de conchas con caviar de trufa. Tengo al centro, tengo mero muñique. En su lado izquierdo tengo negrillo. Y en el lado derecho tengo chica. Chica. Disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiradito de salmón. Ya que se ve bonito, güey. Se ve bonito. Esto es salmón. A ver, mister. Dijo que con la cuchara para que agarre caldito, po', güey. Hay que seguir las instrucciones, güey. ¿Tiene caldito? Vamos a probar el tiradito. A ver, a ver. ¿Bueno? Bueno. ¿Aprobado? Primera impresión. Maravilloso. Tiene un requisito bastante interesante. Aquí estamos con un chino mandarín. Traído desde Shanghái. Por favor. Ya está aquí, ya está aquí. Toviche. Toviche. El ceviche de la casa. Ya. Las bolitas que están ahí son más largas o chulo. Son de la cordillera, 3.800 metros. Entonces, en puro, básicamente. Lo voy a bañar con la leche de tigre. Opa. Qué rico. Igual más. Y aquí le voy a agarrar el chicharrón de pulpo. El chicharrón. Chicharrón de pulpo. Qué rico. Ahora, ahora la flor. Hay que mezclar todos los favores. Y después, colocar el chicharrón. Pobrecito, el jefe. El jefe estuvo 10 minutos armando las paredes. Y nosotros ahora. Y ahí, ahora, luego hay que colocar un chicharrón. Todo adentro y listo. ¿Así está bien? Sí. Tal cual, poco. Cuénteme. ¿Cómo se ve eso? La cagó. Primero se siente un cítrico muy intenso. Después, cuando pruebas, el pescado es ablanda y cierra con un granchi de chicharrón. Qué cosa más buena, güey. Súper cítrico. Muy bueno, güey. Ya está caliente, dime. Un pulpo caliente. Un pulpo caliente. Voy a probar su pulpo. Bueno. Aceite de trufa, viste, güey. Te pusiste elegante, güey. Está grande. Qué gusto. Me gusta. Yo tengo lo dicho que el restaurante es un pulpo caliente. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno? Ya, bueno. Ya chino, güey. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya chino, güey. Todo lo que tenga trufa es una maravilla. Sí. Estoy de acuerdo, güey. Es muy bueno Es el mejor ¿De serio? Ya, profe, queremos ver esa carita de sorpresa La sorpresa va a ser cuando llegue a la cuenta ¿Por qué está a ser sorpresa? Sí, pero son detalles de esta pareja Oye, ¿quincera la mire? Bueno, 10 de 10 10 de 10 es una locura Cabrera de trucha Chicharrón de pulpo Y chiso Y rulos Disfruten Agarra la balba, profesor Que bomba de sabores Tremenda reserva, señor tuyo Magret de pato, coagra Y sal patale Con todo el que le he hecho Maravilloso Mirá muy bueno Este traía pato Soy grande Una tartara de pescado Cabrillo Y ni Coca-Cola Este es uno de los de pescado Es especial Es un nigiri Este es un nigiri de toro El corte principal de la tuba El chub toro ¿Sí? Sí Toro Tiene yemas curadas Tiene brillón Tiene ajo crocante Aceite de trujas Y furikate Disfrutemos Muchas gracias Navajas con salsa batalla Ajo, sal y limón Y mantequilla Hay que agarrar la balba Y un fruto Dale Profesor Está buena la balba, ¿no? Este sí que me gusta adquirir Este es mero Mero pulique Y alcohol Leche tigre Leche tigre Leche tigre Opa Qué cosa más buena Con provecho Esto de acá es arroz con... Arroz con erizo Y rabanito ¿No? Así es Disfrutemos Cuidado con las espinas Esto es como un congrio frito Me he hecho el Mr. Opaio Arroz con hermosa Arroz con hermosa ¡Oh! 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 No se no hubiera arrozado nada Bueno ¡Oh! 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 Y... Última noche Disfrutando Comiendo Miren esta calle maravillosa Llenos locales Y bueno muchachos Seguimos Un buen cevichito Faltable ¿Qué tenemos por allá? Faltaba El clásico Anticucho de corazón Miren Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Está bien? ¿Y el punto de mostarda, profe? Hermoso Tres cuartos Tres cuartos Ya, bueno, yo voy a medio ambiente si vamos a comer Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Esto es una... La salsa anticuchera en la patata Tres cuartos 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 Tres cuartos